Más allá de Evo Morales, lo que tenemos que tener es un proceso transparente y creíble. Es decir, si no hay un proceso transparente y creíble, muy difícilmente vamos a echarle la culpa al otro. Yo parto del principio de que los bolivianos deberíamos pelear porque se aumente el presupuesto a la justicia del 0,1% que tiene ahora a se le aumente por lo menos un 4, 5%. ¿Por qué? Porque va a ser la única forma que tengamos una justicia independiente. Una justicia con pocos recursos es una justicia corrupta. Hay que aumentarle los recursos porque solo así vamos a poder tener un poder judicial independiente. Lo que yo creo es que en vez de ocultar el pico, lo que tiene que hacer el gobierno nacional es qué está pasando. El caso del dirigente de ADEPCOCA es la peor demostración de cómo está la justicia. Un hombre que está moribundo, que está parapléjico, que tiene problemas, lo siguen llevando de chonchocoro, lo siguen llevando de chonchocoro a la clínica. En la clínica no lo terminan de curar. Es una demostración de que algo no está funcionando. Las muertes en la cárcel de alta seguridad también están en usted. Se supone que es una cárcel de alta seguridad. En mí, yo creo que tenemos que hacer los bolivianos y el gobierno una devaluación de qué está pasando con nuestra justicia. Más allá del informe, los bolivianos tenemos que tener confianza en nuestra justicia y resulta que no lo hay porque salen impunes mucha gente, inclusive gente que ha cometido feminicidio, sale inmediatamente después de la cárcel y vuelve a cometer feminicidio. Entonces, algo está mal y eso tenemos que cambiar.